Los juegos de terror en el mundo del videojuego han demostrado ser una experiencia única y emocionante para los jugadores, sumergiéndonos en atmósferas intensas y casi siempre aterradoras. Este género ha evolucionado a lo largo de los años, desde los primeros títulos de survival horror hasta las sofisticadas narrativas y gráficos de alta calidad de la actualidad. La capacidad de los juegos de terror para provocar emociones intensas, crear suspense y desafiar la valentía de los jugadores ha convertido a este género en uno de los más apreciados y buscados en la industria del videojuego. En esta ocasión exploraremos una fascinante amalgama de juegos de terror con una estética retro, demostrando que la nostalgia puede combinarse con experiencias modernas. A continuación presentaré 12 ejemplos que han sabido capturar la esencia del terror clásico mientras incorporan elementos contemporáneos, brindando a los jugadores una experiencia inmersiva que fusiona lo mejor de ambos mundos. Estos títulos no solo hacen un tributo a la rica historia del género, sino que también demuestran la temporalidad del miedo en los videojuegos. Poneros cómodos, amantes del terror, recordad dejar vuestro like y suscribiros si aún no lo habéis hecho, ya sabéis que es la mejor forma de apoyar al canal. Esto es PC Big Box Retro, bienvenidos y comenzamos. Con el primero de esta lista nos encontramos ante una aventura de terror a lo PTE, que ahonda en el impacto de las redes sociales en la salud mental. Con esta premisa, un follow, que así se llama el juego, puede parecer que no es un juego de terror, pero esa falta de salud mental tendrá representaciones de lo más siniestras. Anne se ve obligada a aceptar su pasado, las decisiones difíciles que tuvo que tomar y lo tiene que hacer mientras es abordada por criaturas de pesadilla que la siguen a cada paso. El estudio admite que este juego tiene como trasfondo muchos aspectos de índole social, de cómo afecta muchos elementos en la psicología humana. Un juego que aboga por unas mecánicas clásicas y que apuesta por un apartado técnico que luce espectacular. Su salida está prevista este 2024, pero ya podéis probarlo en la demo disponible en Steam. Este que os muestro es de los que más ganas le tengo por la originalidad de su propuesta. Saldrá este 2024, pero la demo ya es jugable, así que pasaros por Steam. En Holstein, de la desarrolladora y editora Pola Kasonka, conocida por publicar títulos como Duke Nukem 20 Aniversario, Dex o más reciente Farm Tycoon. Se trata de un survival horror que tenemos que tener muy en cuenta, yo personalmente le seguiré la pista muy de cerca. Pese a que los gráficos son en 2D, el juego utiliza un motor 3D, lo que nos permite rotar la cámara y brindarnos un plus de inmersión y de mecánicas muy interesantes. Las animaciones también están muy cuidadas y la iluminación en tiempo real es una maravilla. Algo a destacar también es la interacción del personaje con el entorno. Podemos chocarnos con muchos objetos y moverlos e incluso romperlos. Diría que incluso recuerda un poco a Silent Hill 2 por lo desconcertantes que son los personajes de la demo, la forma de hablarte, como si no fueran conscientes de su entorno o lo extrañas que son sus situaciones. Además, jugablemente tiene ese toque de survival clásico mezclado con una ambientación europea que le sienta de miedo, nunca mejor dicho. Otra propuesta muy original y en este caso ya disponible para todos es You Will Die Here Tonight o Tú Morirás Aquí Esta Noche, que bebe de aquel mítico Resident Evil Gaiden para la portátil de Nintendo en 2001, aunque mucha gente lo infravaloró en su día, pero cuya propuesta era más que interesante pese a las limitaciones técnicas. Nuestro título, el de hoy, recoge esa idea jugable adaptada a tiempos modernos y bien ejecutada, junto a obviamente una gran inspiración en la saga. Como buen amante del género del survival horror y persona que ha crecido con los Resident Evil de la mano, tenía que jugar a esto. El resultado, una de las mayores sorpresas de lo que llevó de 2024. Mi primera partida, en torno a las 4 horas, ha sido del tirón porque sencillamente me tenía absorbido. En cuanto a ambientación e historia, me parece un título bastante redondo también. Uno de los apartados más peculiares que tiene You Will Die Here Tonight es el cómo combatir a las hordas de zombies que intentarán comernos a toda costa. En lugar de disparar a los zombies desde nuestra cámara isométrica, entraremos en una pequeña batalla en primera persona. Contaremos con diferentes armas, desde cuchillos a lanzagranadas. Y mucho cuidado a la hora de recargar, ya que nos quedaremos muy expuestos y los zombies no atacarán precisamente muy lentos. Aprovecho a dar las gracias al canal amigo de Bukowski Horror Games porque algunos juegos del listado los descubrí gracias a él. Os dejo tarjetita para que os paséis. Merece mucho la pena. No podía faltar el género de los FPS en este listado con un recién llegado que bebe del clásico Blood de Monolith de una forma no precisamente sutil. Blood West es un título desarrollado y publicado por Hyper Strange y cuya novedad es estar más enfocado al sigilo que a la pura acción, cosa bastante rara en estos boomer shooter. Ya veréis, pero Blood West y su aspecto retro engañan en un principio y es un título que esconde más sorpresas argumentales de las que cabría esperar en este tipo de títulos. De este apartado hay que destacar sobre todo los diálogos, tanto con el simpático tótem de las almas como con los personajes secundarios que encontramos por ahí, que nos aportarán algunos toques de humor entre tanta tensión. Porque si algo no le falta a este juego es eso, tensión. Blood West crea una genuina atmósfera siniestra con sus gráficos lúgubres y sus sonidos ambientales que hacen que los rugidos de los monstruos destaquen entre el silencio. Muchas veces los escucharemos deambular en la lejanía, cerca o arriba y abajo de nuestra posición. Algo así como lo que pasaba con Mr. X en Resident Evil 2 Remake. Y lo mejor es que el juego tiene tendencia a dejarnos atrapados entre grupos de enemigos y a punto de ser descubiertos. En definitiva, estamos ante una obra que combina varios géneros de forma muy equilibrada. Partiendo de la base de un FPS de sigilo, es también un Souls y un Survival Horror. Y por si fuera poco, ofrece una buena cantidad de horas de juego. Lo tenéis en Steam a 25 euretes, no lo dudéis. Otro que aún no ha salido, pero que sin duda tiene todo el sabor retro. Este no es otro que Crown Country, donde volverás a ser un niño acojonado de miedo. Uno de los aspectos que más me ha llamado la atención es su atmósfera, desolada y silenciosa, como las antiguas joyas de Capcom. Además, he podido apreciar una gran cantidad de puzles, así como una gran dosis de tensión y mal rollo. Contará con muchos elementos del género survival, tales como la gestión de munición y salud, y enfrentarnos o esquivar a enemigos. Por desgracia, aunque la exploración estará muy presente, aún no he podido ver en profundidad cómo son los combates. Al tratarse de una demo, es difícil analizar en profundidad ciertos aspectos. Respecto a la historia, Crown Country es el nombre de un pequeño parque temático en las afueras de Atlanta, Georgia. El parque cerró en 1988. Ahora, en 1990, una joven llamada Mark Forrest se adentra en el parque para buscar a Edward Crown. El dueño del parque, que ha desaparecido, pinta bien, ¿verdad? Pues ya sabéis, a jugar la demo y añadirlo a la lista de deseados. ¿Quieres pasar un buen mal rato? ¿Eres fan de las pelis de Sam Raimi? Si la respuesta es que sí, Ebi Lysiak es tu juego. Muy bien recreado en cuanto a la estética de las películas de terrores láser, con personajes inútiles y muchísimos litros de sangre. La música que este juego tiene es oro puro y por los cerca de 2 euros que cuesta, es mucho más que recomendable. Un shooter con elementos de combate y supervivencia, una escopeta recortada y una motesierra junto con algún pequeño puzzle, es el cóctel perfecto para una buena tarde. El terror es diverso en sus manifestaciones videojueguiles y Moondown es sin duda una de las más originales e inquietantes. Este título es un cuento de terror dibujado a mano con todo lujo de detalles y cuya historia transcurre en un oscuro y recóndito valle de los Alpes. En lo jugable tenemos una mecánica muy sencilla de interactuar con objetos, recogerlos y combinarlos, además de un pequeño elemento de combate para las partes de terror. Como he dicho antes, una de las claves de Moondown es su estilo artístico. Como podéis ver en estas imágenes, sus texturas están completamente dibujadas a mano, a carboncillo concretamente, lo que le da una apariencia completamente única. Creo que es una idea genial que lo ayuda a distanciarse en un mercado saturado, pero también creo que encaja muy bien con su historia y su propuesta oscura y siniestra. Lo tenéis para todas las plataformas, pero la que yo jugué es la de Steam, al precio que estáis viendo. No sé si se puede catalogar este juego como de estética retro, desde luego originales, y es que Saturnalia derrocha personalidad. Aunque eso no significa que sea un juego para todos los paladares o que encaje exactamente en lo que entendemos por un survival horror clásico, nos encontramos ante un rock-alike de supervivencia inspirado en el folclore de Cerdeña. Su peculiar narrativa es uno de sus puntos fuertes, pues tenemos cuatro personajes con distintas motivaciones y relaciones que han acabado en una zona que no es precisamente el pueblo idílico de la costa italiana que podríamos imaginar. Las calles de Graboi forman un laberinto en el que perderse, y claro, aquí entra en juego ese componente aleatorio que da valor a la exploración y hace que nos sintamos extraños en su mundo. Esto no es un Resident Evil, la intención de Saturnalia es otra, concretamente el misterio de su trama y jugar con ese miedo a lo desconocido, la tensión por no encontrarte con la muerte a la vuelta de la esquina. Si te molan las experiencias alternativas, el terror y las sectas, te va a dar mucho Saturnalia. Para todas las plataformas, a un precio de 20 euros. Si imaginamos a Google Stadia como una nave espacial gigantesca estrellándose contra el suelo, lo único que merece la pena haber sido salvado ha sido este Yield, que fue exclusivo del invento de Google, pero que afortunadamente está disponible desde hace tiempo para todas las plataformas. El survival horror de Tequila Works es en tercera persona, que me tuvo enganchado a la pantalla y a mi mando por un buen rato, cuyos monstruos son muy reales y hablan de una problemática muy cercana. Sé de lo que hablo porque como muchos sabéis me dedico a la docencia, y el bullying es algo tremendamente terrorífico. Estéticamente, Yield presenta personajes caricaturescos, pero lo hace de una forma interesante y con mucha calidad. Al ser un título basado enteramente en la narrativa, las expresiones faciales de Sally, la joven protagonista, hacen que todo lo que va ocurriendo durante la historia sea muy vivido también para el jugador. Y esto se enfatiza más con el estilo gráfico que los desarrolladores han escogido con muy buen tino. El sigilo es la mecánica principal del juego de Tequila Works, y se entiende por el contexto de la aventura. A su vez, utilizando el sigilo también será posible atacar a los enemigos que estén de espaldas y eliminarlos de un solo golpe, aunque este ataque también consume batería y alerta a los monstruos cercanos. Si estás con ganas de disfrutar de un survival horror interesante y con una temática diferente, Gil puede saciar tu sed, ve por él. Caníbal Abduction arranca con todo un cliché. A nuestro prota se le estropea el coche en mitad de la ruta, justo donde parece que nadie va a ayudarle ni hay nada que le sirva de ayuda, pero aparece una misteriosa camioneta con un señor dispuesto a ayudar, o eso creemos. Lo dicho, un cliché, pero que sirve de chispa para que pasemos un poco de terror slasher de ese tan noventero que nos flipa. En lo que respecta a la jugabilidad de Caníbal, podemos decir que nos encontramos ante un survival horror de corte clásico. Maneja algunos elementos ya conocidos como el inventario pequeño y la necesidad de dejar coger objetos de una caja, cámaras fijas que generan bastante tensión, un enemigo al que podemos o no podemos enfrentar, algunos puzzles sencillos que resolver y, por supuesto, los guardados limitados. Luego, dentro de lo que podemos hablar más específico de Caníbal, sería la energía y la capacidad de escondernos en los armarios para evitar a nuestro perseguidor. Algo que realmente me ha gustado de este juego es que lejos de simplemente ser una familia de locos psicópatas, esconde algo más profundo. No puedo desvelar nada sobre esto porque os jodo la experiencia, pero el juego irá dejando diferentes pistas sobre lo que está sucediendo. En Steam, por 5 pavetes, ¿no hay excusa? ¿Qué os parece una mezcla entre Silent Hill y Dark Souls? Pues ahora es posible. Bueno, cuando salga el juego ya que de momento solo tenemos la demo, pero joder se apunta maneras este título. En Divin Frequency nos encontramos ante un nuevo juego de horror cósmico donde todo jugador que lo prueba asegura que es una extraña mezcla entre estos dos títulos impepinables, pero bajo la perspectiva de un shooter en primera persona de estética retro. En este sentido, Divin Frequency se parece bastante a los primeros Doom y Quake, con la salvedad de que también se incluyen ataques cuerpo a cuerpo y no se trata de un juego de disparos en su desarrollo. El juego nos plantea lo siguiente. Somos un desconocido atrapado en la conciencia del mundo. No parece haber salida, pero sí toda clase de horrores que intentan darnos caza. Sus creadores indicaron que la historia está fuertemente inspirada en la mitología de HP Lovecraft, con la presencia del terror cósmico y elementos de horror psicológico. Me muero de ganas por probarlo y vosotros, de momento, nos tenemos que conformar con la demo. Ya acabamos con un título que tampoco ha salido aún, pero cuya demo me pone muy cachondo, pero de las ganas que me dan de que esté completo una vez la has jugado. En Hollow Body nos acercamos a Silent Hill 2, casi nada. Como indica la descripción oficial del juego, Hollow Body tiene lugar en una ciudad británica abandonada hace mucho, mucho tiempo. Y su protagonista es Mika, una transportista sin licencia que trabaja para una infame red de autónomos del mercado negro. Las características más destacables del juego son un gran enfoque en la narrativa y la exploración, la existencia de múltiples finales, una cámara que mezcla ángulos dinámicos y fijos y una buena cantidad de opciones de accesibilidad que ayudarán a los jugadores que prefieren la exploración al combate. No se han confirmado más plataformas, por lo que parece que el título solo estará disponible en PC a través de la plataforma de Valve. Y con esto, compañeros y amigos, hemos llegado al final de este surtido de juegos de terror que podéis ir disfrutando o que están por disfrutar cuando salgan, porque el terror siempre gusta y si tiene esos toques retro en su espíritu, mucho más. Acordaros que si os ha gustado el vídeo, dejad vuestro pulgar orientado hacia arriba, compartid en todos los grupos de WhatsApp y Telegram que frecuentáis para llegar cada día a más gente y por supuesto suscribiros al canal que no cuesta ni dos segundos. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo vídeo.